Entonces, Teotihuacán, Caramérica, Kakashla, esta es de Malinaco, es un huevo, 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 es un huevo. Una pregunta, voy ligando en la parte, pero me llamó mucho la atención del que acabo de pasar, es el que es el, la insignia que portaban los platones, porque se dice que cuando Cuando San Juan se marcha, él se comunica también, llega con los hermanos mayas, y el detalle es que él habla de que va a regresar cuando las dos mitades del caracol, cuando los pedazos se reúnan, ¿no?, se junten en el agua, en el sitio prácticamente, también que cada quien pone su pedacito, ¿no?, para que este caracol vuelva a formarse en el sábado de la nación, la civilización de la nación. Sí, es muy interesante esa lectura, igual la referencia que podemos hacer con esa mitad y esa otra mitad del caracol, desde que el tiempo se cumpla, ¿no?, entonces hay veces que sí es importante, y ahí este emblema de la persona que tenía el conocimiento, el poder, que tenía esa, también hay una víncula, ¿no?, que está en el interior de eso, que tenía la palabra, que tenía el conocimiento, el aliento divino, ¿no?, para sentirlo y actuar, y ser ese vocero que tuviera voluntad, ¿no? El detalle, el detalle, no es que nada, es como que, bueno, yo realizo investigaciones a lo que entendían, pero, ah, que bien, pendientes a lo que corten las retomas, y he notado que cada quien tiene una clave, ¿no?, los chistemas tienen un gran pedacito, ¿no?, de este, de este gran contexto, y los mayas también, y ahorita me da mucho la atención, porque llegó a mi mente, el recuerdo de que ya había leído todos, varios libros, los 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 por la civilización, ese pedazo te lo roto entonces a partir de ese momento los platones de toda la marcha, no a las naciones porque con la civilización dices, coincide mucho por ti pero hay muchas naciones dentro de esta gran civilización y los mixtecos y los zapotecos y hasta incluso los chiwis, los dakotas se quedaron con un poco de estos minerales si, si, exactamente son culturas hermanos que conservan ese vínculo y también todos están en espera de ese retorno, de que uno está cerca se está sintiendo vibrar en las calles muchas gracias vamos a compartir más información a participación también les respondemos en el chat estamos a 5 minutos antes de terminar esta presentación para seguir con la que sigue es una muestra para que las vean para que ensueñen para que conozcan esta información que a partir de la medición de los ciclos del tiempo del espacio del ejercicio de la cuenta matemática en la cuenta de los ciclos permeaban hasta cada uno de los seres que nacían y que desarrollaban su vida en este talquipa en este anagua en este ciclo del tiempo y también interesante nosotros estamos regulando todo hasta nuestro color nos dicen esta es la caída del color estos son nuestros colores original también por ahí nos dicen ah es que el azul donde está por ejemplo este agüey es decir el negro el cual está muy oscuro a lo mejor hay una pieza que sea más bonita que sea más picante y no las fuentes nos dicen esto y dicen que por algo no es nada más por gusto esto no está en una tradición y un contenido simbólico que es digno de respetar y como podemos ver que si cuento o no en los estudios que se han hecho de estas piezas podemos ver la reconstrucción de los de los colores por ejemplo aquí en Tanto y en Tshavos entonces ya vemos que esos colores cambian y quién los hacía los latinos los artes que integraban todo este este conocimiento este es un libro que lo que tocó hacer que se escribe cuál es ese ese proceso para que la niña tuviera oportunidad de desarrollar una conciencia un acercamiento más que nada para conocer esta cultura conocidaria también pueden checar en www.teoyauti.com donde le creo www.teoyauti.com 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 Carlos López también le mandamos un abrazo hizo y está bastante interesante con un sentido de acercarlo a los niños aquí lo retomé para que estos niños tuvieran oportunidad de conocer su imagen y todas las imágenes están ilineadas y el interés tiene textura para dar un contexto de unidad todo con más de vasos de estructura de revivir de distintas piezas que yo no sé también que se van a tener un contenido escrito con mayor calma ¿esto con qué sentido? es importante que nuestros jóvenes tengamos conciencia de nuestro origen de donde venimos y es aquí de este en agua que nos permite fluir que nos permite encontrar nuestro corazón encontrar nuestro punto y aquí vemos cómo ese proceso de imposición aquí hay un mapa italiano que se llamaba en agua con el periodo mexicano ¿y qué pasó después? estos mapas están ahí escondidos y en nuestros libros de historia tienen hasta cosas sin sentido inclusive en el mapa de estos este es el archivo de índice ahí se encuentra en Sevilla España también en la Biblioteca Nacional de Madrid este es nuestro archivo general de la nación aquí que podemos encontrar como esta que nos dice que se fueron ensinoreando en esta tierra que su propio nombre es Anáhuac Página 156 una sacada de la manga y quien hizo este registro es de como el más no lo ve de las casas y Montolinilla entre otros con este caso Montolinilla que nos dice en esta tierra de Anáhuac contaban los años de 4.004 y así como esa cantidad de cita aquí en este caso Teresa de Mier hasta Humboldt esto es Anáhuac antes de 1821 un día después se fragmentó por ejemplo se pasó luego de esta extensión que era el segundo país más grande del mundo a cada vez con este terumio aún así es enorme inmenso pero todo eso a partir de la corrupción de la imposición y de la división entonces es momento de que eso termine eso es lo que nos impusieron es lo que a sangre y fuego a muerte de San Luis cuando gente que no exista con este tipo que vivía aquí esas casitas y afortunadamente bueno a pesar de todo ese proceso ahí se conserva mucho material que como en el caso de este señor que era amigo de Miguel Hidalgo y Costilla él registró esta frase esa introducción a Teomosti aquí nada más a manera de síntesis que es la frase que me encanta me dice hasta la época presente y es de 1822 hasta la época presente habían cerrado vuestros labios así como lo yo tengo demostrado que pertenecéis a una nación grande llena de valores y debilitudes yo soy el paraquien porque vuestros mayores por línea materna no fueron unas hordes inundas que vagaban errantes por la selva sin ideas de cultura y sociedad sino que pudieron muy bien para converse con los antiguos griegos y romanos tal vez el objeto de mi empresa por un lado de que emoción que alguien en ese periodo tuviera esa esa voluntad ese libro que está cubriendo ahí en la biblioteca nacional de España y si esto lo llevaremos a nuestra época contemporánea digamos que prácticamente estamos igual nos ocultaron quienes somos nos impusieron una caricatura una historia manipulada refugida pues nada más ciertos intereses que convienen a ese modelo que lo único que quiere es que estemos ignorantes que seamos como zombies y no afortunadamente ahora se está viviendo se está sintiendo por las calles de nuestro México y en el mundo porque es presciente a Anáhuac que es eso es esa voluntad ese guerrero esa persona que busca la verdad que busca la realización así que Anáhuac tiene muchas dimensiones para terminar en querer agradecer si tienen alguna alguna pregunta o comentario con mucho gusto ahorita lo respondemos para pasar a la siguiente ponencia que nos había quedado pendiente y voy a prender la luz allá atrás por favor muchas gracias alguna alguna pregunta alguna pregunta que también comentario me había un San Vicente también que me había un San Vicente ¿no estaba hablando de los santos? ¿qué fue la de los santos? San Vicente vamos a responder también a Anichal mientras pasamos la ponencia ¿quieres la 1 o la 3? no prefiero prefiero poner la 1 vamos a pasar a la siguiente ponencia para después hacernos la entrega de constancia de conocimiento en cuanto a los romanos aparte de la Constitución o lo que ha hecho con el maritano ¿qué otras aportaciones nos han dado? ¿los estructural nahuata? no así los estructural nahuata en la Constitución de hecho se registró en el siglo XVI que había un derecho de relligas entonces hubo un diálogo interesante entre personas sabiendas así que tenían el conocimiento de ambos derechos y hicieron un proceso de interacción yo creo que el máximo representante de esta de este proceso de el derecho romano y de la validación de los derechos humanos también con Bartolomé de las Casas que él por ejemplo también como tuvimos oportunidad de ver en nuestro taller de identidad y la dices cuando se juzgó a Francisco de Namaste allá en Valladolid bueno subió un proceso desde Zacatecas hasta aquí en Ciudad de México Veracruz de Veracruz a La Habana de La Habana a Islas Canarias de ahí a Sevilla de Sevilla a Madrid Madrid Valladolid todo ese proceso en dos años se llevó sí de Namaste entonces él era Tlatón y Caxacán allá de en Chichimeca ¿no? que ya también los chichimecos ¿dónde estaba aquí el perro? ¿dónde? ¿de Namaste? ¿dónde estaba? Aguascalientes Zacatecas en esa zona Nochislán Jalisco Guadalajá en esa zona que se integra en este estado de Jalisco a Guadalajá en Zacatecas entonces él era Tlatón y no queremos más muertos se fue para allá entonces empezó un proceso judicial donde Bartolomé de las Casas que bueno se ordenó allá en Sevilla que era también como obispo de Chiapas de Chiapas tenía conocimiento de todo ese proceso de legislación de derecho romano entonces él al dialogar con Tenamaste y de fundamentar sus derechos humanos causaron un precedente o sea que evidenciaron que la corona española había usurpado al invadir y al causar guerra y muerte y dividir entonces siento un precedente pero aunque le hayan ganado en la cuarta